Bueno, en esta ocasión estamos viendo lo que es, estamos presentando en realidad lo que son las motos que hemos traído aquí al showroom. Aprovechar estos precios de oferta que tenemos, tenemos motos de 2.300 dólares que son motos ya más utilitarias, también tenemos motos de paseo que son muy económicas también para el día a día aquí en la ciudad de Santa Cruz, tenemos motos también para viajes más largos de 250 cilindradas para arriba, entonces tenemos bastantes opciones para que puedan pasar a visitarnos. Tenemos ya las novedades y estamos entrando con fuerza a lo que es el tema de las competiciones. Hemos traído ya motos para enduro, hemos traído motos para el tema de motocross. Nuestra oficina donde lo podemos esperar es en la avenida Avanzer, tercer anillo externo, al lado de la oficina de Crown en Toyosa S.A.